Sofía, levántate, ya es hora de ir a la escuela Mamá, yo me voy a la esquina para tomar el camión para irme a la escuela, bye Hola Sofía, es hora de levantarse para ir a la escuela Mamá, apúrate que vamos a llegar tardar a la escuela porque hacemos un nuevo camino con el tráfico Bueno, me voy a subir a la camioneta Hola hijita, ¿cómo te fue en la escuela? Hola papá, muy bien, gracias Me da mucho gusto Oye, ¿puedo poner el radio? ¿puedo poner una canción? Es que los hombres que acaban de sacarse un nuevo disco Esa música no me gusta tanto mijita, pero bueno, a ver, vamos a ver que se oye ¿Qué es eso mijita? ¿Qué es esa canción? ¿Ese lenguaje tan so es? Esta generación va de mal en peor, eso es del diablo mijita, te prohíbo que escuches esa música Pero... Ponte el cinturón y vámonos Hola papá Hola, ¿cómo te fue en la escuela? Pues muy bien Qué bueno, me da gusto Oye, ¿puedo poner el Bluetooth en mi teléfono? Porque la música y la radio no me gustan ¿Sí? ¿Está bien? Ajá ¿Te voy a poner tu música? Sí Bueno, creo que ya se conectó Como los maestros se pusieron en huelga, nos encargaron demasiada tarea Hacer un resumen de la historia de México Aquí voy a estar todo el fin de semana ¡Ay no! Voy a tener que pedirle a mi abuelito que me preste su enciclopedia Como los maestros se están en huelga, nos encargaron un buen de tarea Déjame checo qué es Hacer resumen de la historia de México Fácil Lo voy a sacar de mi Google y voy a hacer copy-paste Anuncian crisis económica para el próximo año Ay, este nuevo gobierno está mal en peor Papá ¿Qué pasó mi hijita? Estoy leyendo Tengo que contarte algo A ver, dime Es que la maestra me castigó ¿Cómo que te castigó? Me castigó pero fue algo, o sea, no tenía por qué castigarme No me lo merecía, yo no hice nada A ver, a ver Los maestros nunca se equivocan y no me levantes la voz, ¿me viste? ¿Cuánto tiempo te castigó? Una semana, sin recreo Pues una semana también tú sin ir al parque y sin agarrar el teléfono de la sala Ahora vete a tu cuarto que estés castigado Muévete Acusan al Senado de corrupción Ay, qué buen meme, a ver Preven crisis para el próximo año Por nuevo gobierno Ay, este país va de mal en peor ¡Papá! ¿Qué pasó mi hijita? Hoy me quitaron el teléfono en clase ¿Por qué te lo quitaron? Me costó bien caro Pues yo estaba tomando un instastory y la maestra llegó y me dijo que se lo diera ¡Pero qué injusticia es esa que se cree la maestra! ¡Ya sí! Yo, yo, pero lo mismo O sea, cuando me lo quitó tenía ganas de reír en su cara porque, o sea, eso no estuvo para nada bien ¡Claro que no! Ve por tu mamá y vamos ahorita mismo al colegio que te lo regresen Y que la suspendan a ella Sí Por andar quitando celulares Déjame le hable a mi meme Ándale, ve ¡Mami! Acusan al Senado por corrupción ¡Ya es súper tarde para ir al cine! ¡Tengo que agarrarla, Diego! ¡Diego! ¡Diego! Ya es muy tarde para ir al cine Sí, ya sé, o sea, ahorita vamos a hacer la función Déjame, ahorita voy a pasar por... ¿Qué? ¿Un chisme? Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Qué chido! Bueno, le voy a dar a Natalia, ¿ok? ¡Bye! ¡Ya es súper tarde para ir al cine! ¡Te voy a acabar la Diego! ¡Oye Siri! Llámela a Diego Granados Llamando a Diego Granados, cara de ratón Persona mayor con canas, tono de piel claro, móvil ¡Oye Diego! Ya casi es hora de la función, vamos a pasar por ti, ¿verdad? ¿Tienes un chisme? Bueno, mándamelo por WhatsApp, en la screenshot Ok, déjamelo a Natalia ¡Bye! ¡Qué emoción! Reproducir música Este es el Roll Yourself de los Peces ¡Poder de así! ¡Dale play! ¡Listo! Ya regresé a mi película favorita Y tengo otras que acabo de rentar Será un viernes de películas ¡Qué chido! Listo YouTube Premium Listo Amazon Prime Listo Netflix Y mi celular Con cien de pila Hoy será un día de películas y series Sofía ¿Ya recogiste tu cuarto? Ahorita lo recojo, mamá ¡Ay! Perdón, mamá Sofía, ¿ya arreglaste tu cuarto? ¡Ay, mamá! ¡Ahorita lo recojo! ¡Ay! Perdón, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!